La carrera de nutricionista ha crecido un montón en los últimos años, es una profesión relativamente nueva, si lo comparamos por ahí a otras ramas de lo que es la medicina o las ciencias de la salud, surge en la década del 70 más o menos y en Misiones, más todavía, porque cuando recién surge siempre fue en Buenos Aires, en las grandes ciudades, y en Misiones hoy en día creció mucho la profesión, también gracias a las universidades que tienen la carrera, y pasamos en 3, 4 años, por ejemplo, de ser 100 matriculados a ser hoy ya 500, por ejemplo. Entonces fue creciendo en número, pero también fue creciendo un poco en lo que es la inserción laboral. ¿Hay una demanda de profesionales? Se está conociendo más, la gente está entendiendo un poco más de qué se trata esto, también los distintos lugares, por ejemplo las clínicas, los hospitales o muchas otras empresas que a veces uno por ahí piensa solo en lo que es salud, pero el nutricionista tiene una amplia variedad de roles en los cuales se puede desenvolver y está creciendo, pero no obstante seguimos luchando siempre por que se reconozca más el lugar o que se reconozca por ahí la necesidad de lo que es la profesión. O sea que en resumen creció, pero falta todavía y estamos en eso, se trabaja mucho, tenemos un colegio de nutricionista también que está detrás nuestro, pero yo creo que hay que ser optimista porque en poco tiempo se vieron muchas mejoras y este crecimiento del cual te hablaba. Y esta demanda social, por así decirlo o no, de una mejor alimentación, de una alimentación más sana, también se cuela por todos lados porque en un principio se hacía hincapié en la primera infancia, sobre todo también en la adolescencia, en la etapa del desarrollo, pero ahora es como que es una constante para todas las etapas de la vida, no solamente para la edad adulta, sino también para una edad avanzada, la adultez, para tener una vida más saludable. Exactamente, el nutricionista puede tratar todas las edades de la vida, por ahí siempre, como vos decías, en un principio se hablaba mucho de la nutrición infantil, por el riesgo de la malnutrición y todo eso, hoy en día sigue estando vigente ciertas problemáticas, pero hay demanda de todas las partes, sobre todo de los adultos, de los adultos mayores, sabemos que nosotros tenemos ahora una esperanza de vida mucho más alta, digamos, y también esto conlleva que haya ciertas patologías en la edad del adulto mayor, las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, en la cual el nutricionista es un pilar fundamental del tratamiento, por ejemplo la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, que son los más prevalentes en nuestra sociedad argentina, y en esto es muy importante el rol y la intervención nutricional. Y cómo fue cambiando también la evolución de los alimentos con estas enfermedades que si bien eran propias de una franja etaria, se empezaron a ver en niños, se empezaron a ver en jóvenes, y hablemos un poquito de eso, bueno, cómo cambió la alimentación y sobre todo la producción de alimentos y cómo afectó eso a la salud de la población. Bien, exactamente como decís Griselda, nosotros antes, por ejemplo, recién pedíamos por ahí los laboratorios para ver cómo estaba la glucemia, el colesterol, arriba de los 50 años. Hoy en día pedimos en toda la población, cuando hacemos la primera intervención, la primera consulta, y uno trata de conocer al paciente y abordar, digamos, desde todas las áreas, uno ya empieza a pedir laboratorios a niños, a jóvenes, y se encuentra con gente que tiene colesterol alto, con niños con hipertensión, y ni hablar de lo que es el principal problema nutricional en la Argentina, que es el sobrepeso y la obesidad. Hay en todas las edades, y como bien decías, tiene mucho que ver con todo este cambio cultural en el cual estamos atravesando desde hace muchos años. Emisiones, si bien por ahí a veces tenemos cosas que son mejores, digamos, por ejemplo, siempre destaco mucho el tema de la producción local, que tenemos las ferias francas, por ejemplo, en otras provincias no existe eso, bueno, eso nos juega mucho a favor en cuanto a lo que es la accesibilidad de alimentos más saludables, pero en sí la cultura y nuestras elecciones cambiaron mucho, todo lo que tiene que ver con alimentos industrializados, lo más rápido, uno va al supermercado y ya va comprando todo listo, cuanto menos uno cocina, mejor, digamos, lo que uno piensa, y esto influye, porque claramente se está viendo, nosotros decimos, bueno, creció la profesión, la gente, todo el mundo, vos entras a Internet y tenés mucha información. ¿Cómo es eso, no? El rol del profesional ante tanta información, y bueno, cualquier persona puede entrar, bueno, creer que bajando de peso con una receta mágica de Internet, que le funcionó quizá a alguno y no a todos, porque hay que ver esto también, la pertinencia del profesional que va a saber exactamente qué necesita la persona, no solamente por una cuestión estética, sino por una cuestión de la salud, ¿no? Tal cual, a eso apuntaba que todo el mundo hoy, si vos preguntás a qué es alimentación saludable, y todo el mundo sabe, comer fruto y verdura, menos carne, hacer actividad física, más agua, parece tan fácil, pero por algo estamos teniendo también esas cifras altas de enfermedades crónicas, del sobrepeso y la obesidad, y esto de la información que hay en tantos lugares, en las redes sociales, sobre todo que circula, que vos decías, y entonces, ¿por qué nos está sirviendo? Justamente porque lo que es la intervención nutricional, o tener una guía o un tratamiento nutricional, como se le quiera llamar, va muchísimo más allá de una dieta, o de que te diga alguien, mira, esto a mí me funcionó, y te dé de lunes a viernes, y vos querés hacer lo mismo, y a lo mejor el otro bajó 10 kilos con eso, y a vos no te funciona, y obviamente, porque hay mucho más atrás de eso, de bajar de peso no es solamente seguir una dieta, un menú, por decir así, sino que hay mucho más, tiene que ver con cuestiones emocionales, psicológicas, sociales, culturales, por eso es que nosotros tanto promovemos eso de que la gente por ahí controla un poco a ver qué información está leyendo, cuál es la fuente, hoy en día tenemos mucho lo que se llama intrusismo profesional, que quiere decir cualquier persona que por ahí es influencer en redes sociales, muestra su forma de alimentarse, y sabemos que la población que más sigue son los adolescentes, los jóvenes, y influye mucho, y también tenemos muchos problemas de trastornos de la conducta alimentaria, y todo tiene que ver con esto. Por un lado, todas las campañas anti-bullying, fueron dejando de lado los estereotipos del gordo, el flaco, el alto, el más lindo, el más feo, pero van surgiendo otras cuestiones que también demandan mucha atención, y en esto me parece que es clave hablar de los hábitos saludables y una alimentación saludable para una vida más sana, ¿cuáles serían los tips que deberíamos empezar a pensar para adoptar estos hábitos saludables y empezar a cambiar y tener una mejor calidad de vida? Bien, como siempre recomiendo, lo primero es pensar y proponerse objetivos, objetivos personales propios, porque acá podemos tener cinco personas que los cinco quieren bajar de peso, pero cada uno tiene sus entornos y su realidad es distinta, y su motivación también es distinta, y siempre el proponerse objetivos a corto plazo. Yo suelo trabajar mucho con los pacientes en la primera entrevista o la primera consulta, es decir, ¿qué es lo que vos querés? Bueno, de eso que vos querés, yo te aconsejo o te recomiendo que esto es lo que vamos a poder lograr de acá a la semana que viene, por ejemplo, después de acá al mes, de acá a seis meses. Entonces, siempre que uno se propone como un objetivo concreto, y a eso me refiero por ahí a algo chiquito, si tomás dos vasos de agua por día, bueno, vamos a tomar cuatro. Si comes una fruta por semana, bueno, vamos a comer tres por semana. Entonces, son cuestiones que uno las puede ir cumpliendo porque resultan por ahí fáciles, y después en la suma constante hace que uno realmente haga un cambio. Y como recomendación también siempre doy lo de planificar, por ahí en la familia o personas que viven solas, la planificación es muy importante si uno quiere llevar una alimentación saludable. ¿Por qué digo esto? Porque uno que trabaja, que tiene horarios por ahí, bueno, ahora con la cuarentena por ahí se modifica, pero igual a veces ya llega el horario de la comida, tenemos hambre, ya no queremos cocinar y terminamos siempre comiéndolo más rápido o pidiendo de delivery, el que puede. Entonces, planificar, decir, bueno, en esta semana, incluso para la compra, voy a comer esto, si tengo la guía de un profesional mejor, entonces ya compro lo que voy a necesitar, si puedo adelantar pasos. Una alimentación consciente, pero desde la compra. Exactamente, en el momento de la compra ya empieza una alimentación saludable, porque ahí está lo que después yo voy a comer, si en la semana o en la quincena, lo que sea. Y esto de la palabra consciente y racional, ¿sí? Pero muchos dicen por ahí, no, cuidarse es caro. Exactamente, bueno, eso es... ¿Es caro o no? No, sí, puede ser, a veces tenemos que también tener esto del costo-beneficio, porque uno dice es caro porque uno piensa por ahí, o muchas personas, ¿no? Piensa en alimentación saludable y si hay pescados, arándanos, kiwi, frutilla. Bueno, obviamente, si vamos a basar nuestra alimentación saludable en eso, es caro. Pero hay otras formas de armar una alimentación saludable, de ir a la fruta de estación, de ver en la lista cuando uno... Y la fruta de estación, por lo general, tiene las vitaminas y minerales que estamos necesitando para la época del año, ¿no? Tal cual, por ejemplo, ahora los cítricos. La naturaleza es sabia en eso, ¿no? Sí, sí, nos da vitamina C en todo el invierno, que es donde más necesitamos. Entonces, siempre armar la listita antes de ir a comprar, hace que uno después nos vea algo que nos guste y ya lo ponga. Y como es más caro, ya dejé la manzana porque compré galletita o unas papas fritas, lo que sea. Entonces, no digo que esté mal, pero planificar ayuda a ahorrar y eso hace que después uno diga, bueno, no era tan caro había sido, porque mucha gente dice esto, pero después compra gaseosa o compra un montón de galletitas o comida hecha, que siempre es más cara. Entonces, tiene que ver con que cada uno también nos pongamos a pensar y prioricemos lo que realmente queremos hacer. Por eso digo, siempre primero es querer tener una motivación y de ahí empezar a planificar. Y quitarse un poco de esa cuestión de lo prohibido, de prohibirse cosas, sino de alimentarse de una forma correcta con todo lo que a uno le gusta por ahí. Pero bueno, tener también la cuestión de, en cuenta por ahí la porción, caminar un poquito más, ahora que se puede, aprovechando las caminatas recreativas, utilizando barbijo, alcohol en gel y todo lo que nos demanda este tiempo. Pero bueno, moverse también que hace bien a la salud y va acompañado de todo esto. Totalmente, yo siempre le digo a todos, comer una ensalada no te hace adelgazar y comer una hamburguesa tampoco te va a hacer tener sobrepeso o obesidad. Tiene que ver todo con el equilibrio que yo busco en la semana, en planificar en que la mayor parte de mi alimentación tenga alimentos saludables o preparaciones saludables dentro de lo que cada uno puede. Y obviamente que después comemos otras cosas que a lo mejor no son tan saludables, que nos gustan, pero no prohibirse. Porque todo lo prohibido hace que querramos más eso, que no estamos pudiendo comer, tomar o lo que sea. Y una alimentación saludable no es una dieta estricta. Esa palabra tan fea que digo yo, la dieta, que ya se nos instauró socialmente. Entonces, nutricionista, dieta, ay qué horror. Bueno, no, va mucho más allá de eso. Saquemos la palabra dieta de nuestra cabecita y tratemos de esto, de pensar en una alimentación más consciente, que sea saludable, que no nos haga sufrir, que tenga sus cosas más ricas, después lo otro, pero que después nos haga un equilibrio y que nosotros digamos, bueno, estoy haciendo algo por mí y realmente genera mucha satisfacción una vez que uno empieza y uno ve a veces ya los resultados en las primeras semanas y ahí es donde más te motivás después. Solo está en dar el primer paso, siempre yo digo. Donde empezaste y después ya te sentiste mejor y ya bajaste un poco, la ropa te quedó un poco más holgada y ahí uno ya se empieza a motivar un poco más.